Ay corazón, los hipers de Guerrero, llegaron para quedarse Ya mañana me voy, ya mañana me voy, ya me voy a la frontera A buscar un amor, a buscar un amor, a una chica que me quiera Ya mañana me voy, ya mañana me voy, ya me voy a la frontera A buscar un amor, a buscar un amor, a una chica que me quiera Porque aquí ya nadie me quiere, porque yo soy un pobrecito Porque aquí ya nadie me quiere, porque yo soy un pobrecito Por eso yo me voy a la frontera a ver si allá me encuentro un amorcito Por eso yo me voy a la frontera a ver si allá me encuentro un amorcito Y allá en la surtala del norte En mi asisnero criterio Ya mañana me voy, ya mañana me voy, ya me voy a la frontera A buscar un amor, a buscar un amor, a una chica que me quiera Ya mañana me voy, ya mañana me voy, ya me voy a la frontera A buscar un amor, a buscar un amor, a una chica que me quiera Porque aquí ya nadie me quiere porque yo soy un pobrecito Porque aquí ya nadie me quiere porque yo soy un pobrecito Por eso yo me voy a la frontera a ver si allá me encuentro un amorcito Por eso yo me voy a la frontera a ver si allá me encuentro un amorcito Para el DJ Edgar, que no me despede de oro Y en los Estados Unidos, todos los paisanos Esta canción está en un tono de sol menor, vamos a empezar con la figura en sax La canción está en un tono de sol Vamos a hacerlo dentro, está en sol menor Re y hacemos la sustenido a la y sol Re usamos re y un sol Y aquí cambia a quinto grado Y aquí cambia a quinto grado Esta última parte hace esto Y ya la canción se acompaña con sol menor Y re mayor Y sería toda la canción Y re como el accusations Y ya la canción Y ya la canción Y ya la canción Y ya la canción Y ya la canción